No más los caminos quedaron, también la montura quedó. ¿Por dónde anduvo a caballo? Mi padre en que ella murió, dejó su casita sola. Todito sólo quedó, a mí el pato y su parecera, lloran por su labrador. Las aves están de nudo, el cuervo y el cantador, ya clausuraron su pico. Les duele su corazón. Yo fui su hijo y estoy preso, y muy lejos de mi tierra. Ya nunca vea mi miedo, tal vez cuando yo muera, por seguir malos consejos, por vivir con gente ajena. Yo preso no valgo nada, no más miro pa' el sur. Lo que me duele en el alma es vivir, oscuro y sin luz, ya nunca veré a mi madre. Adiós mi tierra del sur. Yo fui su hijo y estoy preso, y muy lejos de mi tierra. Ya nunca veré a mi viejo, tal vez cuando yo me muera, por seguir malos consejos, por vivir con gente ajena.